¿Qué es la organización de las personas que tienen en la empresa? Las personas que trabajan en esas organizaciones se van desarrollando. Somos ese profesor particular que vamos a dejarle lo que nosotros sabemos hacer, vamos a enseñar que lo hagan ellos y que cuando nosotros ya no estemos puedan caminar solos. Nos gusta trabajar con él como si fuéramos uno más de su empresa. El proceso de trabajo con un cliente se basa en ofrecerle siempre el mejor conocimiento que nosotros tengamos y desarrollarlo hasta el grado máximo en el que él sea capaz. En Inconsulta invertimos mucho tiempo y esfuerzo en formación. Nos parece muy interesante estar a la última para trasladárselo a nuestros clientes. Somos una organización de consultoría pequeña. Queremos seguir siendo una organización de consultoría pequeña. Trabajamos mucho en adquirir el conocimiento necesario y en pulir muy mucho ese conocimiento para que cuando seamos capaces de llevarlo a una empresa, porque esa empresa haya apostado por nosotros, le podamos dar el mejor de nuestro servicio. ¡Gracias!